Silverio Pérez, el faraón de Texcoco, un hombre verdaderamente impresionante, que como ya lo hemos comentado, fue tres veces alcalde de Texcoco y transformó verdaderamente uno de los que en esa época era de los municipios más pobres del país. Fue también diputado federal, fue amigo de presidentes, amigo por supuesto, muy íntimo del propio José Páez Yergo, fue también amigo de Mario Moreno Cantinflas y además de todo, el más admirado por Agustín Lara. Una leyenda en todos los sentidos, no solo en la fiesta brava, sino también en la vida social, en la vida política de nuestro país. En Texcoco, todo el mundo ama sin duda a Silverio Pérez. Cuando tomó posesión como presidente municipal de Texcoco, el primero de enero de 1958, Silverio le dijo a los Texcocanos, Aquí todos me conocen y eso es una fortuna, porque a nadie le voy a prometer la luna y las estrellas, a nadie le diré que desde mañana vivirá en un perfecto paraíso. Somos un pueblo en crecimiento, formamos un país que se esfuerza denodadamente por superar atrasos, por desterrar miserias. Silverio llevó dos o tres cosas que eran entonces muy importantes a muchas de esas poblaciones, el agua potable, la electrificación y el esbozo de los drenajes. Metió a la modernidad a muchas de las pequeñas comunidades de Texcoco con la dotación de estos servicios, destacadamente, hasta donde yo tengo presente, la energía eléctrica, que pues era una bendición. En esos años gobernaba la Ciudad de México Ernesto P. Uruchurto, el llamado regente de Hierro que acababa de cambiar los arbotantes de la capital. Para Silverio eso era una oportunidad de oro para abastecer a Texcoco de postes de luz. Le pidió ayuda a su compadre el periodista José Pájez Yergo y éste invitó a cenar a su casa al regente Uruchurto, junto con Agustín Lara, Mario Moreno Cantinflas y el propio Silverio. Todos tenían alguna petición para el jefe del departamento del Distrito Federal. Lara quería permiso para que el centro nocturno en donde se presentaba cerrara después de las 2 de la mañana. El regente de Hierro Pájez pedía un incremento en el precio de los boletos del cine para hacer costeable la exhibición. Uruchurto, molesto de un manotazo, lo prohibió. Volteó a ver al faraón y le dijo, ¿Y tú, Silverio, qué quieres? Yo, solo otro whisquito, licenciado, contestó el faraón. Al salir, Pájez Yergo le explicó al regente las necesidades de su compadre y unos días después llegaron a Texcoco los arbotantes y un camión para la basura. Hoy este lugar es conocido como el Jardín Texcoco. Cuando Silverio llegó a la presidencia en 1958, aquí solamente había un mercado en condiciones deprimentes e insalubres. La gente venía mucho al mercado, pero el mercado estaba del aire libre, venía al mercado por la barbacoa. Entonces mi papá lo techó y le dio una presentación diferente y una sanidad mucho más eficiente. Un detalle que era público y notorio, del que no se habla mucho. Silverio no cobraba su sueldo o si lo cobraba, lo utilizaba para la función que desempeñaba. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que de repente, que se necesitan unos bultos de cemento, quién sabe dónde, para una banqueta. Silverio, de su sueldo o de su bolsa, los pagaba. Se hacía el presupuesto, entonces el municipio ponía el material, pero era todo lo que se podía hacer. Pero la gente de los pueblos, en los cerros, en todas partes, salían junto con mi papá, porque mi papá lo hacía junto con ellos, a remodelar las escuelas, a pegar ladrillos, a hacer caminos, a presas, a todo. Llegamos a una escuela, porque mi papá construyó muchas escuelas, y en la escuela pusieron una bandera, una comastita, con una bandera blanca. Yo no sabía qué significaba eso. Entonces le pregunté, bueno, ¿y esa bandera blanca qué significa? Y entonces me dijo el secretario de gobierno, significa que ya todos los pueblos de Texcoco tienen escuelas. De 1961 a 1963 fue diputado en la 45ª legislatura. Silverio decía que le era más difícil subir a tribuna que arrimarse a los toros. A los 60 años de edad, Silverio quiso volver a ser diputado federal, pero el entonces gobernador del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú, tenía otros planes y le pidió que fuera presidente municipal de Texcoco por tercera ocasión. Silverio aceptó, no sin antes contestarle al mandatario, me van a decir Porfirio Pérez. Pero no moda. Sí, en tres ocasiones fue presidente municipal, y fue, sin que lo dijera nunca, pero era un aspirante muy serio al gobierno del Estado. Después de lidiar con el toro de la política durante tres presidencias municipales y una diputación federal, el faraón de Texcoco se retiró con su muleta invisible y su delicada sonrisa a su granja de Pentecostés, con la certeza de que Texcoco, el reino del príncipe poeta, volvía a florecer en estas tierras. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.